Me dicen que tú no piensas en mí no sufres por mí y no me quieres ya pero eso no importa porque sé muy bien que no encontrarás quien pueda brindar lo que yo te di ya tú lo verás y si por casualidad en el corto tiempo que has de vivir alguien tú encontrarás cuando estés alegre o en tu soledad en cualquier momento me recordarás cuando estés alegre o en tu soledad tremendo gorrión en cualquier momento me recordarás aunque tú no quieres estás en mí aunque tú no quieres estás en mí tú no puedes vivir sin mí aunque tú no quieres estás en mí yo sé, yo sé que conmigo tú eres feliz aunque tú no quieres estás en mí yo también confieso que soy de aunque tú no quieres estás en mí tú no puedes vivir sin mí aunque tú no quieres estás en mí Modestia parte. Aunque tú no quieres hacer. Aunque tú no quieres hacer. Yo sé que tú me echarás de menos. Aunque tú no quieres hacer. Si yo en algún momento me alejo de ti. Aunque tú no quieres hacer. ¡Ya! Estás en mí. 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 Yo no puedo, no puedo. Estás en mí. No puedo vivir. Estás en mí. No puedo vivir si no estoy en ti. Estás en mí. No estoy en ti. No estoy en ti. Estás en mí. Yo contigo aprendí a beber. Estás en mí. Estás en mi, estás en mi, estás en mi Estás en mi, estás en mi, estás en mi